Estamos viviendo un cambio de paradigma en la misión de las empresas y cada vez son más los empresarios e inversionistas que están redefiniendo el éxito empresarial. Ya no se trata solo de generar valor económico y utilidades, se trata también de contribuir a la solución de problemas sociales y ambientales. Esta nueva generación de empresas ya llegó a nuestro país y la Ley 1901 de 2018 las ha reconocido como las sociedades de beneficio e interés colectivo o sociedades BIC. Pero, ¿qué son las sociedades BIC? Son empresas colombianas de cualquier tamaño y cualquier sector que se comprometen a impactar positivamente la economía, la sociedad y el medio ambiente en cinco dimensiones. Establecen modelos de negocio en los que contratan bienes o servicios con empresas locales o que pertenecen a mujeres y minorías o implementan prácticas de comercio justo. Tienen gobiernos corporativos cuyas juntas directivas incluyen personas de distintas culturas, etnias, orientaciones sexuales y diversidad de género y son transparentes en la divulgación de sus impactos a través de reportes de gestión basados en estándares internacionales. Implementan prácticas laborales en las que establecen remuneraciones salariales justas y equitativas. Capacitan y desarrollan profesionalmente a sus trabajadores, crean opciones para que estos tengan participación accionaria en la sociedad, propenden por el equilibrio entre la vida laboral y el bienestar mental y físico y brindan opciones de flexibilidad horaria o de teletrabajo. Realizan prácticas ambientales de supervisión y auditoría sobre los desechos y emisiones de gases de efecto invernadero. Implementan programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios, así como el uso de la energía y el agua en sus procesos productivos. Incorporan fuentes de energía renovable y motivan a sus proveedores para realizar sus propias evaluaciones y auditorías ambientales. Implementan prácticas con la comunidad, como la creación de opciones de trabajo para poblaciones estructuralmente desempleadas o incentivan actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad. ¿Por qué una empresa debería ser una sociedad BIC? Porque gana visibilidad e incrementa su valor reputacional en el mercado. Porque fideliza a sus clientes y a sus proveedores. Porque atrae y retiene a su talento humano. Porque atrae inversión privada. Porque gestiona mejor las tensiones de su actividad productiva con las comunidades y el medio ambiente. Se integra a redes que persiguen propósitos similares. Y porque puede acceder a incentivos económicos o tributarios establecidos por el gobierno. Con las sociedades BIC, ganan todos. En medio ambiente, la comunidad, los trabajadores, los consumidores, los inversionistas, los emprendedores. En definitiva, gana el país. Únete al cambio. Sé parte de las nuevas empresas con propósito. Sé parte de la generación BIC.